... Señora Presidenta, la ciencia y tecnología van de la mano con alegría en la creación de esta bella sinfonía de forma espacio e inspiración de una educación para la vida en nuestra institución. ¡Albert Einstein, mi pasión! Amigos y amigas, vengan a divertirse. El Colegio Albert Einstein tiene las puertas abiertas con números, letras y ciencias aprenderán con grandes maestros y en comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Gracias. Damos inicio a la presente ceremonia de inauguración de la institución educativa Albert Einstein. Palabras de bienvenida a cargo de la señora directora María Antonieta Villar Velarde. Muy buenos días a todos. Realmente es un honor tenerlos a todos aquí presentes. Señora presidenta, señora ministra de educación, autoridades nacionales y locales aquí presentes, miembros de la comunidad educativa de esta institución 7022 Albert Einstein. Es una alegría muy grande compartir este momento tan especial con todos. Hoy nos encontramos aquí para celebrar un momento maravilloso. Solo una institución de ladrillo y cemento. Es un espacio en el que se forjarán sueños. Señora ministra de educación, señora alcaldesa de Surquillo, señora directora de la institución educativa Albert Einstein, apreciados docentes y planta orgánica, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Como decía el alcalde, estamos celebrando algo muy importante, algo muy bonito, que es la infraestructura de este colegio moderno para las niñas y los niños. De este hermoso distrito surquillo, pequeñito, pero ahí está la alcaldesa poniéndole punche para hacer de este distrito un distrito mejor al que ella encontró. Con una inversión de más de 11 millones de soles en beneficio de más de 500 estudiantes, entregamos hoy a la comunidad educativa de Surquillo, esta institución educativa, nuevamente repito su nombre, Albert Einstein. Este gobierno sí va de la mano con lo que es más importante en una sociedad, la educación. Este impulso implica pasos certeros para el cierre de brechas en infraestructura educativa. Sabemos por estudios concretos que la infraestructura educativa a nivel nacional, la brecha es muy grande, porque no se dio la atención oportuna y necesaria a lo largo y ancho del país para que podamos saber año tras año ir acortando poco a poco esa brecha. Es una preocupación, sí, por ello es que nos concentramos en seguir avanzando con sumo interés, con toda la dedicación al sector educación. Y seguiremos afianzando y entregando a más centros educativos, no solamente este 2024, sino también el 2025, y hasta concluir el último minuto de gobierno, seguiremos entregando a lo largo y ancho de colegios como estos, para que nuestras niñas, nuestros niños, no solamente puedan venir seguros a estudiar, sino contentos a aprender. Yo recuerdo mucho a mi profesora de primaria, la señorita, hasta ahora le decimos señorita Gloria Peña, donde esté mi gran abrazo y mi gratitud a ella, porque queridos docentes, queridas maestras, queridos maestros, depende mucho de esa mística con la que se enseña a nuestras niñas, a nuestros niños. Cada niño, cada niña viene de diversos hogares, y en diversos hogares hay diversas historias. Es acá, en el colegio, donde el profesor, profesora, tiene que tener esa habilidad hasta de ser psicólogos, para poder entender aquellas historias diversas de los niños y abrazar con cariño y encaminar su andar y su aprendizaje. Solo haciendo empatía con cada uno de nuestros niños, podemos decir que estamos llevándolos de la mano en ese aprendizaje para la vida, no para pasar la nota o no para pasar a aprobar el curso, sino para la vida. Este colegio cuenta con aulas idóneas, ya lo hemos revisado, salas de uso múltiple, aulas de innovación pedagógica, área deportiva, así como mobiliario y equipamiento favorables para un mejor aprendizaje. Este año 2024, inauguraremos 78 modernas instituciones educativas en el país, un primer paso que continuará el próximo año con nuevos colegios que están ahora en plena construcción. Entre el año 2024 y 2025, además, entregaremos 75 escuelas bicentenario de infraestructura moderna y funcional, mobiliario adecuado, internet y otros servicios, con una inversión de 6 mil millones de soles. En este gobierno, la educación, reitero, de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, es prioritaria. Y nada nos distraerá en el objetivo de mejorar la educación, apoyar a los maestros y tener en el futuro a peruanas y peruanos que engrandezcan la patria. Es en las aulas donde se construye buenos ciudadanos. Sin ustedes, maestras, maestros, no habrían médicos, no habrían abogados, no habrían psicólogos, no habrían contadores, no habrían economistas, y no habrían, y no habrían, no habrían. Ustedes son los que han construido mentalmente y emocionalmente a miles y miles de ciudadanos que hoy, como yo, estoy acá frente a ustedes. Hablándoles como la presidenta de la república. Mi colegio era de adobe y del piso de tierra. Y recuerdo mucho que nos organizábamos semana a semana por grupos para que los mismos alumnos, aún chiquitos, de primaria, pudiésemos limpiar nuestras aulas con ese pizarrón todavía negro, con las motas, que la profesora, al escribir y limpiar, terminaba como que estuviera en carnavales, toda blanca ella. Por eso que tenemos que reconocer con gratitud al maestro. Ustedes son el alma de una sociedad que busque la justicia, que busque la equidad, que busque la inclusión. Ustedes son el espíritu. Y depende mucho del profesor con qué ánimo también el alumno regresa al salón. Por eso digo que ustedes tienen un rol tan importante para sacar de sus centros educativos a buenos alumnos, buenas alumnas. La educación también aleja a nuestras niñas, a nuestros niños y adolescentes de no hacer nada, de la violencia, de estar ocupando su mente en otros temas que no sea la educación. Por eso es muy importante tener colegios en los lugares más alejados. Y este gobierno está haciendo algo que hace mucho tiempo venían reclamando los padres de familia, aquellas escuelas unidocentes. Ya no habrán más escuelas unidocentes. Tendremos los profesores necesarios para cada grado, aún en aquellos lugares más alejados de las zonas rurales de nuestra sierra peruana o de nuestra selva. Por eso es importante que trabajemos unidos para fortalecer el amor, el respeto. El amor no solamente entre personas y el respeto entre personas, sino también el amor y el respeto a los valores ciudadanos, el querer nuestros símbolos patrios, el cantar el himno nacional con hidalguía, con cariño a la patria. Solo queriendo a la patria como nos queremos y respetamos entre personas, la vamos a cuidar. Y en el trabajo diario, las autoridades no le vamos a robar un solo sol, porque esos valores de ética y de decencia son las que ustedes en las aulas enseñan a los alumnos. Este colegio, como digo, acabamos de revisar, tiene su aula arriba de cómputo, justo… ¿perdónde su nombre? Dilan decía, wow, vamos a tener computadora para cada alumno. Sí, van a tener su computadora para cada alumno, con internet que corra y que no se detenga. Y ahí podrán tener la tecnología de la mano para que puedan investigar. Los materiales para cada grado están en sus respectivas carpetas y así tiene que estar señores directores allá a lo largo y ancho del país. El 11 de marzo, cada libro, cada cuaderno, cada pintura, cada lápiz tiene que estar en cada salón a nivel nacional. El Ministerio de Educación ya repartió en Norte, Centro y Sierra y Sur, perdón, los materiales al 100%. Ustedes, directores de las UGELES, tienen también el presupuesto para que puedan distribuir a los centros educativos. Corramos en lo que queda el tiempo de acá al 11 de marzo y que los niños, así como Dilan o como Valerie, que han llegado al salón, dijeron, oh, qué bonitos los libros, acá están. Queremos la sonrisa de nuestras niñas, de nuestros niños, al ver sus materiales en sus carpetas, en sus salones, para que no pierdan un minuto de tiempo en la espera de que no llegan sus materiales. Nosotros, queridas maestras, queridos maestros, querida directora, querido personal administrativo, querida alcaldesa, seguiremos abrazando la esperanza de nuestros niños, pero con hechos concretos. No queremos ser un gobierno de falsas esperanzas, queremos ser un gobierno que cumple lo que dice. Hemos dicho que vamos a apostar por la educación y aquí estamos. Y seguiremos avanzando, no nos distraerán asuntos menores, porque lo más importante es la educación, lo más importante es la salud. Ahora mismo estamos preocupados arduamente por el dengue, toda vez de que el Organismo Mundial de Salud dijo que por las altas temperaturas, esta se va a ir proliferando cada día más y en cada región, no solo es el tema de Perú, en otras regiones también la situación es más crítica que acá. Ahora, no por ello tenemos que buscar justificaciones para no hacer las cosas. Ahora mismo ya estamos en plena campaña de fumigación. Solo le pido a las señoras, señores propietarios de sus inmuebles en las zonas, permitan que los señores entren a sus domicilios para poder fumigar. Son sustancias que van a ayudar a que los zancudos y sus larvas mueran, pero no es dañina para la salud de las personas, pero sí esto va a hacer de que el dengue vaya disminuyendo, porque queremos que no haya ningún fallecido más por este tipo de causas de contaminación, como es el tema del dengue. Así es que, diciendo esto, querida directora, queridos padres de familia, queridas maestras, queridos maestros, seguiremos apoyando de la mano y si es que este gobierno tiene algo que mejorar en beneficio de los maestros, a quienes los padres de familia encargan la sabiduría, el conocimiento y el día a día de sus hijos, que nosotros vengamos y conversemos. Como gobierno podemos quizá cometer algunos errores y no estar atendiendo alguna situación que los maestros necesitan, pero para eso es el diálogo, para eso es las mesas de trabajo. No podemos estar amenazando como cierto sector va diciendo que en abril van a empezar con las huelgas. Eso no tiene que ser de esa manera. Cuando en la familia hay conflicto y papá y mamá se pelean día a día, a dónde va a llegar esa familia. Pero si papá y mamá se sientan a conversar y de manera tranquila, poniendo los puntos a conversar, llegando a acuerdos que puedan funcionar, ese hogar va a estar unido en el amor, en el respeto, en la paz. Es eso lo que queremos nosotros lograr con toda la sociedad peruana. Este gobierno tiene las puertas abiertas para poder conversar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 o 31 días del mes. Estamos atentos. Nosotros jamás hemos dicho no nos vamos a reunir con alguna institución o alguna persona o alguna autoridad que lo haya solicitado. Nos reunimos y somos abiertos para poder conversar. Creo que nuestra niñez, nuestros alumnos ya perdieron mucho tiempo durante la pandemia. No sería justo que por no conversar en paz, ellos tengan que seguir perjudicándose. Yo creo que no. Siempre, siempre hay un camino por donde hay que avanzar. Dice que se hace camino al andar. Entonces, en ese andar, queridas maestras, queridos maestros, los esperamos para poder conversar de manera sincera, hermanados, en favor de la educación peruana. Aquí estoy, les digo, vengo de una escuela de adobe con piso de tierra. ¿Cómo no me va a interesar de que nuestros niños aprendan? ¿Cómo no me va a interesar que cada año se termine con la currícula terminada? Y que los maestros y los padres de familia tengan la garantía de que sus niños durante estos meses de estudio han logrado las metas, es decir, lo que leen, entienden, lo que suman y restan, entienden. Lógico-matemático, comprensión lectora. Así es que abracémonos juntos en un solo corazón, maestras, maestros, padres de familia, y apostemos porque nuestras niñas, nuestros niños concluyan un año con la currícula terminada y con la inteligencia y la sabiduría en sus cabecitas. Muchas gracias y que vivan los estudiantes. Fueron las palabras de la señora presidenta constitucional de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Segarra. Acto siguiente. Aplausos, amigos. Señora.